Duro 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 mi rey Duro ¿Qué es lo que es mi hermanito? ¿Cómo va todo? Dame la luz Mi bendición a mi rey ¿Cuál es de San Grito? ¿Escuchas? ¿Cuál es de San Grito? Yo no te escucho, ahora dejamos ponerme ¿Tú eres nativo de San Grito o Almayí? Ahora sí, ahora sí te escucho Dame la luz ¿Tú eres nativo de San Grito? O sea, yo siempre oí de Dwayne J Pero tú eres de allá de San Grito En verdad, yo viví en mi vida en Teráquil Yo nací en el sur, pero viene como a los dos años De aquí, en verdad Hemos hecho el background aquí Estaba ganando disfruto Disfruto de eso Esa es la iniciativa de San Grito La tomó un amigo mío Que se llama Joss Milly Oh, sí, sí Es muy duro eso, en verdad Tú sabes que Estamos aquí Mil bendiciones para ti Tu proyecto Sigue rompiendo Gracias, hermanito He visto tu proyecto, loco Muy duro, ¿verdad? Me lo llevó allá Fue Francis Que me habló de ti la primera vez Y, loco Pila de talento, loco Pila de calidad Y he visto, loco Me he alegrado mucho que te veo Con el feedback de la gente Y, loco De eso se trata De que estás ganando Poniendo la piedra Tú sabes Para que podamos representar La provincia y el sur Es así, mío Y, ¿qué hay de nuevo? Tú sabes, oye No te rindas Hacés buena música Veo que tú haces buena música Tú sabes Tú tienes talento Solamente falta el apoyo Muchas personas allá De San Cristobal No apoyan Pero yo sé que tarde o temprano El apoyo llega So, no te rindas Sigue luchando por tus sueños Te voy a cantar Te voy a cantar El free que dicen eso En el síntromo Dale, dale Vamos a escuchar Gracias Tú tienes bien Tienes un bien Te lo voy a cantar en vivo Te lo voy a cantar en vivo Dale, dale Ustedes andan buscando amor Pero este mundo Solo está lleno de odio Se confunde el noviaco Con el microbio Tengo mis recordatorios De todas las veces Que se lo intenté Cada pelo en mi cabeza Son las veces que fallé Alguien nuevo llegó Ya se fue Pasado mi pasado Donde nunca volveré La gana que tenía Acumulada por todas mis ex Hace tiempo que toda la vomité Y dime el amor ¿Para qué? Ya nadie cree Y es que no ves Si te entregas a alguien Uno de los dos Lo he echado a perder Siempre doy el 20 Nunca doy el 100 Ni lo daré La vida me volvió Un hombre muy cruel Porque siempre pasa algo De los errores Aprendí por esos cargos Muchas heridas De amor es bastardo Intentarlo de nuevo Es un trago amargo Para mí J.R. Durísimo, loco Muy dura esa letra, loco ¿Verdad? Yo escuché un disco Que se llama Yo escuché un disco Que se llamaba Nahayu Vibes Creo que fue Que me enseñaron Ayer en el estudio La letra La idea está durísima Así que mi respeto, loco Y toda la buena vibra Al mundo Nada, mi rey Mil bendiciones Ya tú sabes Estamos aquí Mil bendiciones Igual, loco Estamos aquí Denle en follow Edu y Jay Talento de San Cristóbal Que representa tanto como Dios Haciendo buena música Ya ustedes saben Estamos aquí Con el J.R. My You're Bless Dime, CJ Ya tú sabes, mi rey Si te quiere Gracias, manito Igual Igualmente lo mío No, no No, no Lo mucho as